Nosotros frente a este tema hicimos una intervención institucional, sin postura y partido político, porque la academia no tiene partido político, la educación no tiene partido político. También resalto que nosotros no le estamos haciendo el juego personal ni a ningún concejal, ni a ningún secretario, ni a nadie por el estilo. Nosotros simplemente acudimos y nos interesamos de este tema, porque hace varios días una concejal presentó una proposición acá que trataba sobre exonerar a unitrópico del impuesto predial. Ello nos llamó la atención y máxime cuando eso también ha sido anunciado por el señor alcalde, hacer esta exoneración unitrópico. Esta exoneración de impuesto predial, quiero resaltar que es algo que todos los alcaldes de los municipios hacen a las universidades públicas que se encuentran ubicadas, valga la redundancia, en sus municipios. Aquí nosotros como institución dejamos claro que unitrópico es el producto de consenso y de la voluntad política. Voluntad política que viene desde el mismo señor presidente, Congreso de la República, Asamblea Departamental, hasta los mismos miembros fundadores que dio como origen que Casanare tuviese su universidad pública. Y como todos de consenso y voluntad política, nosotros esperamos que en este escenario, que es el Consejo Municipal, que es un escenario político-administrativo, se dé esta proposición a favor. Aunque, siéndole franco y ya teniendo mi experiencia en este tema de corporaciones públicas, veo que no hay ambiente y muy posiblemente esta proposición se va a caer, mirando que la única que sale afectada en un futuro va a ser la institución, que le tocará buscar estos recursos, quitando recursos de investigación, quitando recursos de proyección social, quitando recursos de bienestar institucional para cumplir este tipo de obligaciones. Yo hago un llamado, digamos, al señor alcalde muy respetuosamente, que dado que él manifiesta que tiene la intención que presente este proyecto de acuerdo con una iniciativa de gobierno, ahorita en sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, para que la universidad quede exenta de esta tributación a partir del año 2022. Yo creo que aquí todos han puesto un grano de arena. Por ejemplo, resalto el trabajo de la Asamblea Departamental, que hace pocos días aprobó la estampilla por Unitrópico Pública, y la aprobó, digámoslo, de manera muy rápida, a un fast-track que yo denomino, precisamente para que la universidad empezara a percibir estos recursos a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, esto es un llamado a dejar a un lado las opiniones personales, dado que aquí lo que prima es la educación de todos los cazanareños. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene de impuesto Unitrópico? ¿Y en este momento quién es el propietario de ese predio? ¿Dónde está la sede? Bueno, aquí quiero resaltar lo siguiente. Unitrópico, como tal, no le debe un solo peso al municipio, lo que esos impuestos de Ica y lo demás los debe. En cuanto al impuesto predial, eso nos toca sentarnos con la gobernación, porque Unitrópico duró mucho tiempo, que no tenía, digamos, quién era el titular de la ocupación, porque, si ustedes recuerdan, desde que estaba el gobernador Wisman Porras, intentó sacar Unitrópico, acabó el convenio con el que estaba Unitrópico ahí, y luego, por mucho tiempo, la institución estuvo ocupando este bien bajo un amparo policivo. Y como les manifestaba hoy, nosotros voluntariamente en algún momento hicimos un pago, pagamos lo que corresponde al año 2018. Y también hay que entrar acá con Hacienda, y esto también voy a hablar con la Oficina de Defensa Judicial del Departamento, a ver qué impuestos ya prescribieron, porque están hablando de 2011, y desde donde yo tengo entendido y la norma lo habla, solo se pagan los últimos cinco años de impuesto si no he iniciado ningún proceso judicial, que de la verdad desconocemos como tal, pero esto es algo que entra a analizar con la gobernación de Casanare, a los cuales esperamos que se haga, digamos, una reunión más pronto. Ahora, el texto que presentó el Consejo, que incluso en el último articulado hicimos una modificación con presencia del señor Presidente del Consejo, la Concejal Avella y otro concejal, es que decíamos que quedaba exonerada estos predios, como los predios que trata la ordenanza 024, que bien sean propiedad del Departamento Unitrópico, es decir, ambas serían entidad pública, así la titular, la tenga el Departamento, o la tenga Unitrópico, se le estaría dando la exención, y eso es legal y eso es permitido. Y como lo decía acá, hasta el mismo Secretario de Hacienda que lo manifestó, este tipo de exenciones, desde que exista voluntad y desde que tenga el aval del gobierno, se puede hacer, y acá es donde yo hacía la pregunta, si hay la voluntad, ¿por qué desgastarse la Administración en otro acuerdo cuando la discusión está dada en este momento y pueden sacarlo avante? Pero igual, si el señor Alcalde lo estima así, nosotros en eso somos muy respetuosos porque nosotros no presentamos proyectos de acuerdo, nosotros no votamos proyectos de acuerdo municipal, que si él considera presentarnos un proyecto aparte, nosotros sí se lo agradeceríamos como institución que lo hiciera este año para que la institución, valga la redundancia, empezara a tener este beneficio a partir del 1 de 2022, haciendo el mismo ejercicio que hizo la Honorable Asamblea del Departamento. Algunos concejales manifestaban de que la exoneración no se puede hacer precisamente por lo que usted explicaba, que el predio no está en nombre de Unitrópico, sino en la Gobernación, y que primero debe darse esa donación por parte de la Gobernación hacia la Universidad. Eso es falso, porque el texto dice que el bien inmueble o los bienes exclusivamente que trata la ordenanza 024, y la ordenanza 024 trata de los bienes que es la Ciudad Universitaria y la Granja del Remanso, independientemente si el propietario es Unitrópico o la Universidad, ahí está bajando las dos condiciones, entonces ahí no habría ningún problema, existiría la exención. Otra cosa que quiero resaltar, que no hay ninguna ley que diga que para hacer una exención tributaria de determinado bien inmueble, tiene que estar al día. En este caso, tenemos que hablar con la Gobernación, y si es necesario hacer un acuerdo de pago, de lo que se debe, se puede hacer, pero aquí hay que buscarle beneficios y fortalecer la educación superior. Yo les manifestaba algo, miremos Bogotá, el Distrito de Bogotá, una de las formas de reactivar la economía fue exonerando a ciertos sectores de la sociedad, entre esos están las instituciones de educación superior. Eso es algo que tenemos que seguir aquí, yo les digo algo, con la educación superior no tenemos que ser mezquinos. Mire, ahorita, por ejemplo, en el proyecto de decreto de matrícula 0, que está a puertas de que lo firme el Gobierno Nacional en estos días, se manifiesta que las entidades territoriales, como Yopal, tienen que aportar a la educación superior y a esa matrícula 0, y de qué recursos dice, que recursos de ICLE de ingresos corrientes de libre destinación, como en este caso, o en los mismos recursos de regalías. Eso es un proyecto que todos los ciudadanos pueden ver, que está publicado en la página del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí lo que podría hacer perfectamente el municipio es que eso que le sonera el municipio lo sustituya y lo demuestre que es un aporte que está dando para esa matrícula 0 o para motivar la educación superior. O sea, es legal. Aquí lo único que yo digo, esto es un llamado a la voluntad y a los consensos. Yo les digo algo, Unitrópico hoy en día, donde está como universidad pública, es producto de los consensos y los consensos políticos, de la voluntad política. Y ahí en día está. Mire, pasó por Congreso de la República más de 260 congresistas, pasó por la Corte Constitucional nueve magistrados, pasó por la Asamblea Departamental más de once diputados y pasó por la Sala General de Miembros Activos, que eran más de doce personas y todos dieron un animesí. Entonces, yo veo que esto, hay que hacer eso una gran concertación, una gran mesa, llegar a un diálogo. Y aquí hay que dejar, yo les comento algo que me pasó a mí a título personal. Yo tenía diferencias políticas y personales en su momento con el senador Prieto. Y muy humildemente me tocó ir a sentarme con él porque el proyecto iba a llegar a la Comisión Sexta, le dijimos, doctor Prieto, dejemos las vanidades a un lado, dejemos los ciegos personales a un lado y saquemos este proyecto adelante. Y esto es la muestra de que salió adelante porque todos, mire, acabamos las diferencias. Hoy en día somos muy grandes amigos y sacamos este proyecto adelante. Entonces, esto es una muestra de que el consenso y dejando las diferencias a un lado se puede materializar algo tan grande como Unitrópico. Unitrópico es la única institución de Casanare que le saca plata al gobierno nacional para su financiación y eso es algo que tenemos que denotar. Y realmente, 170 millones de pesos es algo muy ínfimo para el servicio que está prestando Unitrópico. Unitrópico, el 80% de sus estudiantes hoy en día son de Yopal. Entonces, ese inaudito que le piden a retribución cuando va ahorita a tener, empezando como le decía el representante estudiantil, de esos 80% de estudiantes hay dos aquí en el mismo consejo. La proposición de la concejal Abella manifestaba que esa exoneración arrancaría para 2022 que las deudas anteriores de la universidad igual tendría que pagarse. Y eso es una responsabilidad, lo que está pendiente se tiene que pagar y eso también, digamos, serviría para justificar el impacto fiscal que sufriría aquí en adelante en el municipio. Y lo que tenemos a llegar acá es un consenso independientemente de quién lo pague bien sea Gobernación Unitrópico que puede ser conjunto o que la Gobernación no pueda ser tengo entendido que está haciendo las gestiones para ello. se tiene que pagar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué se tiene que pagar? La ordenanza 024 y la ordenanza 014 que autorizó la transformación y la transferencia de esos bienes dice que el Gobernador tiene seis meses para hacerlo. De esos seis meses ya llevan tres. Quiere decir que en enero ya tiene que estar a nombre Unitrópico y usted para poderlo pasar a nombre de otra persona ¿qué tiene que hacer? Pagar los impuestos. Entonces yo me atrevo a decir que esa obligación se va a cumplir en el transcurso de los próximos dos o tres meses. Por último, ya para ir cambiando el tema ¿cómo va ese proceso de transformación de Unitrópico de privada a pública ahorita que ya los muchachos pues empiezan con el tema de matrículas? ¿Cómo quedaron los precios de las cajeras universitarias? Aquí les manifiesto algo y esto siempre lo hemos manifestado y ustedes como periodistas son testigos y cumplimos la palabra Los semestres de Unitrópico hablemos como un programa de derecho quedó valiendo un salario mínimo Los semestres como digamos medicina veterinaria que son más especializados que necesitan más insumos más laboratorios quedó en 1.5 salarios mínimos bajó de 4 millones y medio prácticamente a millón y medio Ahora este salario mínimo o este 1.5 puede llegar en su momento a ser subsidiado por el gobierno nacional una vez simplemente la política de matrícula cero Si por ejemplo algún estudiante nos pagó ese millón y medio nosotros estamos en la obligación no nos gire la nación esos recursos de devolvérselo o sea nosotros en eso como institución somos públicos y tenemos que ser transparentes con la ciudadanía y nuestros estudiantes El funcionario de la alcaldía manifestaba que esta proposición que se dejara para el otro año ¿Qué puede afectar a Unitrópicos que esto no se apruebe en este momento y que pase ya para el periodo del 2022? Yo les digo algo si la voluntad existe hágase este año o el otro la voluntad sigue siendo la misma ¿Pero qué nos afectaría presupuestalmente? Porque nos tocaría pagar el impuesto 2022 porque la exoneración siempre se hace una vigencia después Si se hace ahorita antes del 31 de diciembre automáticamente nos ganaríamos ese 2022 ¿Sí me entiendes? No digo que nos lo ganamos sino que se lo gana la universidad por ende se lo ganan los padres de familia se lo ganan los estudiantes se lo gana la comunidad se lo gana el departamento se lo ganan todos porque es que la universidad pública no es de X o Y la universidad pública es de Casanare y todos los casareños estamos llamados a apoyarla y a fomentarla ¿Y que esos recursos se pueden invertir en otro sector de la educación? Claro, mire por ejemplo si no llegamos a tener esa ascensión a nosotros nos toca quitarle a bienestar universitario nos toca quitarle a proyección nos toca quitarle a investigación nos toca quitarle a otras para poder cumplir con esos recursos en cambio si el municipio no gestionera eso podemos darlo por ejemplo digamos un momento que se haga restaurantes escolares podemos darlo para la parte cultural para la parte deportiva la universidad es un pequeño estado y en ese estado tenemos muchas necesidades y todas las entidades del estado están obligados por el principio de su subsidiariedad a colaborarle a las universidades Muchas gracias Gracias